No podemos nosotros dejar de lado a miles y miles de ciudadanos, entre ellos muchos campesinos, que están en la zona conurbada, que la mancha urbana fue quien nos alcanzó, no que ellos fueron los que se acercaron a la mancha urbana. Y por eso tenemos que generar y aterrizar acá la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, una visión en donde el principio es igualdad, es compromiso, es servicio a quien más lo requiere, a quien más lo necesita, y tenemos que hacerlo de una forma conjunta. Tenemos que dar un principio de igualdad, tenemos que generar más y mejores condiciones, en donde se atienda a la gente como se debe. Hoy tenemos que seguir ponderando el incremento y los apoyos a los adultos mayores, que se siga con el tema de Sembrando Vida, que se siga apoyando a nuestros hermanos con discapacidad, las becas Benito Juárez y todo el apoyo que llega para los diferentes temas de gobierno y, por supuesto, reforzando el tema de salud, hoy con el gobierno federal de la mano del estatal y con el apoyo del gobierno municipal. Así es como queremos trabajar todos en una Puebla unida.